Te amo Dios Oh, tu gracia nunca falla Desde el principio me has tenido en tus manos Desde el momento en que despierto hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan fiel Dios, con cada aliento que me queda Yo cantaré de la bondad de Dios Por tu voz Me has guiado entre las llamas En la oscuridad A mi lado Tú estás Te conozco como Padre Como mi amigo fiel Mi vida está En la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan fiel Con cada aliento que me queda Yo cantaré de la bondad de Dios Mi bondad siempre está conmigo Está conmigo Está conmigo Dios Mi bondad siempre está conmigo Está conmigo Dios Mi bondad siempre está conmigo Mi bondad siempre está conmigo Está conmigo Está conmigo Dios Con lo que yo soy La magiazana Te daré en mi adoración Toda siempre está conmigo Está conmigo Dios Y en mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan fiel Dios Con cada aliento que me queda Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan fiel Yo cantaré Con cada aliento que me queda Con cada aliento que me queda Yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré De la bondad de Dios De la bondad de Dios Gracias por ver el video.